El regidor moreliano del Morena, Osvaldo Ruiz Ramírez, presentó su segundo informe de actividades. En el Palacio Municipal y acompañado por miembros de la clase política, representantes del Morena, autoridades auxiliares y cientos de ciudadanos, Osvaldo Ruiz destacó su participación en la dictaminación de 25 puntos de acuerdo, entre los cuales se ha logrado la implementación de la Secretaría de Cultura, el Consejo de la Crónica y el Cabildo Juvenil. Asimismo, anticipó que en breve presentará tres puntos de acuerdo más, tendientes a garantizar la transparencia y rendición de cuentas en la elección de autoridades auxiliares en Morelia. De esa forma, Ruiz Ramírez anunció que propondrá modificar el reglamento de elecciones de autoridades auxiliares para establecer la paridad entre hombres y mujeres en las jefaturas de tenencia y encargaturas del orden. Además de que planteará la creación de distritos electorales municipales y la revocación de mandato. Osvaldo Ruiz reprochó los pendientes de la Administración Municipal, como el estatus jurídico de la obra del ramal Camelinas, la exigencia para sacar el tren de la ciudad y el protocolo de actuación para no discriminación a las personas por parte de trabajadores municipales, entre muchos otros temas. En este evento, Osvaldo Ruiz estuvo acompañado por la secretaria general de la Dirigencia Nacional del Morena, Jade Kolpolewski, el exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy, el senador Raúl Morón, el exalcalde de Morelia, Samuel Maldonado y el dirigente estatal del Morena, Roberto Pantoja, entre otras personalidades del ámbito político. A tiempo, información que transforma.